La Fundación a lo que nos dedicamos es a promover el bienestar y la salud de los niños y de sus familias. Construyendo las residencias que hoy vais a ver, tanto en Madrid como en Barcelona, en Valencia y en Málaga. Habitualmente son familias que tienen que recorrer largas distancias, son familias que viven fuera de Madrid y entonces a través de los trabajadores sociales, en este caso de este hospital, del Hospital Niño Jesús, nos las derivan aquí. Ellos son los que conocen realmente cuál es su situación económica y su situación social. O sea, nosotros aquí no intervenimos nada más que ponemos un poco de orden y organización en cuanto a las familias que tienen que entrar y tienen que salir. Esto al final lo llamamos como un hogar fuera de su hogar. Hay familias que pasan muchos meses en esta casa y otras que pasan menos tiempo, pero aquí lo que se van a encontrar no solamente es el alojamiento gratuito, sino que se van a encontrar con un montón de actividades que hacen los voluntarios, el equipo de voluntarios que tenemos en cada casa, para todos los niños y los familiares. Hay que tener en cuenta que siempre que un niño se tiene que desplazar a una niña a una casa de este tipo, uno de los padres tiene que dejar de trabajar, con lo cual la situación económica todavía se desfavorece mucho más. Siempre van a estar con su padre o con su madre y luego lo que también movemos mucho es que vengan sus abuelos, sus críos, sus hermanos sanos, porque sabemos que el niño se recupera mucho mejor. Con una media de 15 días de estancia, aunque ahora por el tema de la pandemia sube un poquito más, pues teniendo en cuenta que son 30 habitaciones, pues podrían ser del entorno de 720 familias al año. Eso significa aproximadamente unas 2.000 personas y como hay familias que repiten, porque los niños tienen que venir a tratamiento médico, pues serían aproximadamente unos 600 niños enfermos, más luego los niños sanos que también están con ellos. Buenos días, profesor. Hola. Bueno, aquí hay otra puerta de entrada diferente a la que hemos utilizado, porque la intención nuestra es que la residencia esta no sea considerada como un hotel, donde nosotros estamos fiscalizando quién entra y quién sale. O sea, aquí las familias tienen acceso por huella una vez que llegan y entran por su puerta habitual, a no ser que nos tengan que pedir. Esto es su casa, ¿verdad? Esto es su casa. O sea, que nosotros no tenemos control de cuánto tiempo están aquí o qué hacen, tal, ¿no? De hecho, los niños nos dicen una cosa, que quieren que los médicos no vengan con bata aquí, es decir, que se quiten la bata, porque dice la bata donde estáis trabajando, aquí, esto es mi casa, a lo cual venís de paisano. Totalmente gratuito, porque de esta manera lo que hacemos es que ahorren los padres, porque el día de mañana van a tener que utilizar medios económicos para medicinas, el tratamiento de sus hijos, ¿no? Entonces, aquí es todo gratis, excepto la alimentación, que también por recomendación médica, se prefiere que las familias hagan su compra en los lugares que ellos prefieran, y den a los niños y a las niñas la comida que hayan en sus casas, y se las hagan ellos mismos. O sea, que todo lo demás es gratuito, excepto en la casa de Málaga, que tenemos mucha gente que viene de Marruecos y de Túnez, y ahí vienen sin absolutamente nada, con lo cual ahí tenemos una alianza con el Banco de Alimentos, y ahí sí les ofrecemos nosotros alimentos, eso es. Fundamentalmente, esta organización es una organización independiente, aunque nosotros en el apellido llevemos el apellido Ronald McDonald. Está claro que nosotros detrás tenemos una organización, que fue la que se hizo cargo hace ya casi 50 años, de construir estas residencias, pero realmente nosotros somos como cualquier otra organización no gubernamental, y dependemos de los fondos para seguir construyendo. Fundamentalmente, yo diría que se metieran en nuestra página web, en fundacionronal.org, y que se hicieran socios o donantes, y a partir de esa información también, pues pueden llamarnos y ser voluntarios, por ejemplo, para nosotros es también fundamental tener un buen equipo de voluntarios. Esta se puede decir que es la zona donde más tratamiento psicológico se produce en la casa, porque una de las ventajas que tiene la casa no solamente es alojarles gratuitamente, sino que las familias contactan entre ellos y ven que la situación de enfermedad de un niño, una enfermedad grave, no les ha ocurrido solamente a ellos, sino que otras familias que llevan más tiempo, pues les dirigen un poco hacia lo que va a ser el futuro también de la familia. Esto va así por etapas. Si no existían estas residencias, las familias al principio, con el dinero que tuvieran, se tendrían que alquilar una habitación en un hotel o un piso. Cuando el dinero ya se les agota, piden dinero a su familia. Cuando ya su familia o ellos mismos se dan cuenta de que no pueden continuar así, duermen en los coches. Ahora no vemos coches porque está el hospital en obras, pero si no, veríamos gente que está viviendo en los coches. Y esto pasa aquí y en España, o sea, no nos tenemos que ir fuera de España. O sea, hay una ventaja también tremenda de estas residencias, de estas casas Ronald McDonald, es el que los padres se pueden dedicar íntegramente a la enfermedad de su hijo. Me he sentido como si fuera esto una casa para mí, porque me han acogido muy bien, me han tratado muy bien y esto está fenomenal. Yo lo que pido es que por favor se ayude a la casa, porque se necesita mucho. Y que por favor los niños colaboren con todo y se haga todo bien, porque esto es maravilloso. Muchas decisiones que tienen que tomar las toman conjuntamente con el equipo médico. Esto sí, tienes que estar pensando, ¿dónde aparco el coche? Este mes no me llega para pagar el alquiler de un piso, lo que sea, pues te evades de la situación que realmente te tienes que centrar. Bueno, esa es una ventaja. Luego hay estudios que nos dicen que la calidad de vida aumenta, la calidad de vida de los padres, la calidad del sueño, por ejemplo, que en situaciones de este tipo hay muchas veces que no duerme, pues aumenta. Y luego el niño se recupera antes, si está en una residencia de este tipo, que si no los tuviera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!